Hola amigos, miren estaba haciendo el limpieza de mi acuario y vean como llegó el agua, está fuertísimo Fuertísimo, no se alcanza de nada, allá derecho, allá al frente, hasta cayendo granizo creo De repente soltó la lluvia, estaba haciendo la limpieza de mi acuario y vean, está cayendo bastante, bastante fuerte Estaba haciendo la limpieza de mi acuario, ya quedó, tuve un pequeño incidente ayer en la noche Se me fue la luz y fallecieron, cayeron ahí en el intento dos delfines, dos delfines como este El más grande que tenía y uno de su tamaño No aguantaron, todos los demás estaban boqueando aquí arriba, yo no me di cuenta, ya hasta en la mañana No me di cuenta, entonces, es algo muy peligroso, que se va la luz y uno no se da cuenta Este, es muy muy peligroso De los guppies, este, tenemos una nueva Ayer, en la mañana que estaba sacando a los peces que fallecieron Aquí abajo, este, viene el acuario, de arriba, este, cíclidos, chiquitos regados Los alevines, entonces, ya los separe y los hecha aquí mientras, aquí con los guppies Si fijan, ahí están las crías que ya están creciendo, están poniendo muy grandes Y aquí abajo, ahí, ahí, si alcance a ver Van los alevines de cíclido, aquí está otro Bueno, no sé si es de guppie Los cíclidos se esconden, están ahí abajo Este, entonces, es algo muy importante sobre la luz Hay que tener, es recomendable Siempre tener, este Pues se compran no break para la luz Para que te dure un poco más Yo en mi casa no tengo Ya se había ido también una vez Y me puse a oxigenar manualmente con un bote Ayer si ya no me di cuenta Y si fallecieron esos dos peces Que la verdad me dolió bastante Porque ya estaba, ya estaba grande uno Entonces me, me dolió bastante Eh, acabo de terminar la limpieza También les iba a comentar que ya tenemos Mascota nueva aquí Este, me adopté a una perra de Golden Retriever Se llama Alaska Está muy, muy bonita A ver, déjenme si puedo, se las muestro Entonces, donde estaba haciendo la limpieza Se quedó aquí un desorden Está ahí adentro en su casa No se está mojando Está, está lloviendo, está cayendo un granizo Entonces amigos, es lo que les quería mostrar Los nuevos alevines de Zíquido Y el agua, miren que fuerte está Está fuertísimo Ya se inundó la calle Está cayendo granizo también Aquí en Aguascalientes de repente En estos tiempos se sueltan las lluvias De hecho no estaba nublado Y se soltó muy fuerte No sé a qué se debe Está lindo granizo Allá abajo se ve Entonces pues nada más es lo que les quería decir Sobre el acuario Subimos dos bajas Este, todo lo demás está bien Los demás peces se aguantaron Los limones, aquí están Se aguantaron Ahorita el agua se ve un poco blanca Un poco turbia Por el cambio de limpieza que acabo de hacer El cambio de De agua Y pues nada amigos Era lo que quería mostrar nada más Este Los nuevos alevines de Zíquido Que son como ocho Fueron ocho Se quedaron aquí dos en el En el acuario No los pude sacar en la mañana Y ya no los encontré Al parecer se los comieron Este También les iba a comentar Que metí Un amigo que fue a la playa Trajo unas piedras Y unas conchas Y las metí aquí al acuario Como saben Los Zíquidos africanos Necesitan un pH duro Entonces estas conchas Que metí Les van a ayudar bastante al pH Las lavé bien Las puse a hervir Dos veces Y las eché aquí al acuario Y hace una semana Y todo anda sin problemas Ninguna baja Este También les iba a comentar Que Compré sal de acuario Eso también les hace muy bien A los peces Evita enfermedades Ya también Se las añadí en la semana Se quedó solo el delfín Voy a tener que Buscar o conseguir Otros dos más Si quiero tener mis tres Entonces voy a ver Donde los consigo Y hay que tener mucho Mucho cuidado con el agua Así me Se fue como a las Aproximadamente Como a las Como a las once de la noche Más o menos Y me di cuenta Ya en la mañana Eran las siete Cuando me di cuenta Salí y no se escuchaba ruido Entonces Lo que me comentan fue eso Que se fue como a las once Más o menos Y fallecieron los dos peces Todos los demás Se aguantaron Eso también depende mucho Que tenga una pecera grande Y que Para que no se No se mueran muy rápido Necesitan una pecera grande Y que sean también Ejemplares Pues no muchos Porque si no se acaban El oxígeno muy rápido De aquí con los guppies Les comento que no pasó nada Todos los caracoles Todos los guppies Están bien Los alevines Están bien El reta También está muy bien Sin problema Bueno amigos Este es un rápido video Que les iba a hacer Este Les iba a mandar saludos A los suscriptores Que siempre ven mis videos Y los comentan Voy a mandar saludos ahorita Este Para los que siempre comentan Los videos Y siempre los ven Están al pendiente del canal Muy bien Este Los saludos Son para las siguientes personas Para el canal Proacuarios HD Que siempre ve mis videos Este Un saludo muy especial De Proacuarios MX Para mi amigo Quique Salas Que el también siempre ve los videos Y siempre comenta Muy agradecido Tenerte aquí en el canal Bro Y gracias por ver los videos Para el canal Pez Gato Con la Roja También un saludo muy especial De Proacuarios Que también siempre ve los videos Y los comenta Siempre deja su like Ahí en el canal Ya subimos suscriptores Éramos ya Éramos como 80 Ya somos ahorita como 93 Aproximadamente No sé si Si son más o menos Pero más o menos Subió como 10 o 15 suscriptores También para Nuestra amiga María de la Luz Posada Campos Ella es una amiga mía De Que me agregó a la página Este Y siempre veía Siempre desde que empecé a subir videos Los ha visto todos Y los comenta Este Pues sería todo de mi parte Este Me despido Espero que les haya gustado este video Que fue algo rápido Soy Julio de Proacuarios MX Suscríbanse al canal Y dejen su like en la página Y en el video Muchas gracias a todos Los que nos están viendo Hasta luego